No puede compararse las cosas que hice por vos Yo las hice por nadie, te sigo siempre pendejo, no importa nada Que la buena sea mala, yo también tanto al final Dale, 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 vos sos mi misma pasión No puede compararse las cosas que hice por vos Yo las hice por nadie, te sigo siempre pendejo, no importa nada Que la buena sea mala, yo también tanto al final Dale, 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 vos sos mi misma pasión